También le damos a conocer que en Olanchito se ha reportado una persona que ha muerto en un accidente de tránsito a la altura de la comunidad de Tepusteca. Las personas se conducían en su motocicleta, lamentablemente una persona resultó herida y otra muerta. El herido de nombre Víctor Orlando Agurcia y una persona muerta de nombre Cristian Edgardo Flores. Esto en Olanchito Lloro, gracias a nuestro compañero Roder Acosta quien nos ha brindado la información.